Encendido debate del viernes de Café de Periodistas sobre las repercusiones negativas que en el mercado inglés estaban haciendo unas declaraciones para consumo interno de la presidenta del Cabildo, Dolores Corujo, sobre declarar a Lanzarote como isla saturada turísticamente. La pregunta que se puso en la mesa de Café de Periodistas fue si debía la presidenta aclarar oficialmente sus palabras que ha originado una tormenta mediática en Londres, tal y como ha solicitado el sector turístico. El representante del PSOE, Alfredo Mendoza, señaló que no había que hacer ningún tipo de aclaración porque la presidenta en ningún momento habló del turismo inglés. Yo creo que ha habido una distorsión del mensaje a través de unos medios de comunicación británicos y que ahora vuelven a hacerse algo de un mensaje creo que distorsionado y erróneo. En ningún momento se ha dicho que no queremos el turismo inglés. Yo creo que lo que se está hablando es de buscar la excelencia en el turismo que nos visita en nuestra isla, un turismo que dé valor añadido al destino y evidentemente, pues mire, yo voy en consonancia de esa idea. Yo creo que debemos tener las miras bastante altas, saber que la isla es un territorio reducido, la isla es un territorio pequeño, que debemos proteger y que el turismo de masas, pues en cierto modo, lo están regulando zonas que se dedican al turismo mucho antes que nosotros. En cambio, el representante de Nueva Canarias, Armando Santana, cree que no cuesta nada aclarar porque cree que la presidenta nunca trató de ofender a los británicos. A todo esto creo que hay que hacer un parón. No comparto las declaraciones que puede hacer el cabildo de Lanzarote diciendo que se niegan a dar una explicación. Yo creo que a nivel comunicación deberíamos aclarar esto, sobre todo para parar la pelota y que esto no fuera un debate toda la semana. Por su parte, el representante del Partido Popular y candidato a la alcaldía de Yaiza, Juan Monzón, calificó desafortunadas no tanto las palabras de la presidenta como la de no cortar por lo sano desde el primer momento la polémica. Es más que evidente que las declaraciones fueron desafortunadas porque hemos visto todo el malestar que se ha generado. Yendo a esas declaraciones, tampoco pasa nada por un momento dado rectificar o no rectificar, sino aclarar. No hay que rectificar, aclarar que aquellas palabras que ella dijo no iban en la línea que se está intentando transmitir. José Montelongo, que fue en representación de Coalición Canaria, señaló que esperaba que la presidenta dijera en futuro una ocurrencia que fue malinterpretada y perjudicial para los intereses de Lanzarote. Estas declaraciones no sean los titulares que escucharemos a partir de ahora por parte del Cabildo y por parte de las demás administraciones. No solamente lo voy a centrar en la presidenta, pero espero que no sean ocurrencias o titulares precisamente para llenar digitales y periódicos. A nadie se le esconde, yo creo que lo ha dicho Armando y yo creo que hasta el feo, decir que se tiene que abrir el debate de qué turismo se quiere en la isla y hasta dónde podemos llegar. Pero es indiscutible que unas declaraciones en ese sentido puede hacer peligrar que precisamente uno de los tour operadores más importantes que tenemos en la isla, que es Jet Tour, los ingleses, pues puedan sentirse afectados por ese tipo de declaraciones y en cierta medida afectar a esa afluencia de este turismo. La realidad es que la mayoría de los intervinientes con matices a excepción del representante del PSOE creían que Dolores Corujo estaba tardando mucho en cortar por lo sano una polémica que se ha retroalimentado por no salir al paso. 48 horas después, por fin la presidenta aclaraba oficialmente que Lanzarote sí quería al turismo británico.